Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste No, poco no, nada O sea, literalmente nada Desconozco alemán, desconozco O sea, de verdad, os lo prometo Así que nada, para que lo sepáis, vamos Un apuntito, amigo Un apuntito No se escucha, ¿por qué no se escucha? No sé qué esperarme, ¿eh? ¿Tenía una canción con Snoop Dogg? Me lo acabo de inventar Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que junto la pasemos bien chill Dilo Que no nos olvidemos sentir Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que junto la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir Que me le quedan estas canciones a Riki Toda chiquita, cosita rica Ella también me miró junto a toda mi clica Por un momento crea que era Niki Nicole Y digo, pero Niki Nicole ¿Por qué es tan larga de repente? Cosita rica Ella también me miró junto a toda mi clica Me acerqué con estilo Donde esa chica Le pregunté que esas muñecas Donde se fabrican Usted me fascina Toda bonita Seguro es de Argentina Esa puede ser española perfectamente Tiene que cara española Claro, pero yo también Qué guapa Esa puede ser española perfectamente Y me acuerdo el ayer Cuando te conocí Y desde ese día Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que junto la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Y junto la pasemos bien Que no nos olvidemos sentir ¿Sabes que me pega que entra ahora a cantar? Eh... Sisa SZA SZA No quiero tu jugo Ni tu miel Ni tu sopa Me voy de ti Luego vengo por mi ropa Me voy a casa de un amigo Que me topa Desde que tú y yo Eramos novios en la prepa Cuando nos íbamos de pinta Pa tu tepa Todas las poses de la A Hasta la Z La cama mojada Pero nuestras bocas Perdón Cuando acabemos esto Chat recordadme Que ha subido una cosa Rago Alejandro A la... Un regalo dice a TikTok Por favor Recordadmelo Es como una cazo falsa Ahí se han grabado cositas En Argentina Seguro Que bien le queda a nadie con estos temas Que bien Esto es un temazo Que junto a la paz se moviendo Que no nos olvidemos Tío me da rabia que esto Esto se podría volver un poco más A no comercial pero Pero Escucho tan pocos temas De gente que me gusta que hagan esto Sabes con lo bonito que es O sea Tickle Col se puede sacar un árbol entero de esto Pero entero Y me lo escucharía de peapa Súper de peapa ¿Alguna vez habéis tenido grills? Pero tiene que ser incómodo Pero de cojones Llevar unos grills Pero full Bueno y seguro que es más incómodo Hacérselo Gente Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado la reacción A ver También te digo Estamos en Twitch No ha sido una relación con parones Porque bueno Ya llegamos tarde No pasa nada Comentarios Live para el aborritmo Suscríbanse Si le apetece Me siguen en Twitter Instagram Twitch Y nos vemos en la siguiente reacción Les quiero muchos besitos Hasta luego Chiquito